bienvenidos a un nuevo vídeo de net for spino limits bueno muchachos en esta ocasión vengo a hacer la última carrera de capítulo 5 contra un subaru empresa bueno la verdad en estos momentos la carrera para mí va a ser muy fácil tengo el genis en benon gt cuando antes era recién inicie a jugar fue bastante difícil porque tenía el subaru brz tenía esta belleza acá pero bueno ya no gracias a los eventos pues pude tener el maclaren f1 y el genis en benon gt que es el más rápido del juego y pues bueno vamos a hacer esto vamos a no vamos a ganarle así normal que porque la carrera va a ser muy rápida unos 30 segundos diría yo vamos a hacerle taquendo no bueno nf vamos a estrellar lo hace que el que el auto que desbaratado y ahí sí proseguiremos a llegar a la meta bueno vale hasta aquí pero ni un paso más el orgullo de los joy riders está en juego muy bien vamos a estrellar lo contra ese muro vamos a hacer que no sirva para nada este carro bueno el de él no no te parece bonito estrellarme yo ahora vamos a poner un poco de nitro y vamos a pegarle una bolada pero espere por acá no es que la verdad es muy difícil lo sobrepaso muy rápido bueno la verdad va a estar complicado si no pues va a tocar ganarle de manera normal no es que estrellarlo lo más que pueda vamos a tirar el nitro acá más impulso bueno ya lo dejé pero rebotado uy ahora me hubo botado muy bueno pero eso no es problema muchachos bueno si es problema porque coge ventaja y no lo va a poder estrellar después acaba la carrera y si hay excelente bien bien no fue difícil bueno así sí fue un poquito pero no no fue tan complicado como esperaba bueno ahorita más estrellar yo por todo lado pues bueno muchas de las hay no sé si me perdió la carretera la idea es mostrarles a cada uno de ustedes todas las carreras finales para los nuevos o alguien quiere ver el transcurso de la historia como son las carreras finales bueno ya me sale el capítulo completado en el canal yo les tengo un apartado donde aparece cada carrera final de cada capítulo hasta el momento pues van cinco el uno el dos el tres el cuatro y este más reciente que va a estar allí también bueno y como les decía salía al nf bueno el hombre me dice no tendría que haberme jugado el orgullo como le digo a mi gente al menos ha sido una victoria limpia si muy limpia no es como correr contra los royal y las piezas premium que los consigue marcus esas carreras no son justas bueno en este caso vendría no siendo justa porque tengo un auto muy burro y lo estrellé hubiera como quedó mi auto destrozado bueno una una un que un plano más para mí suvar la verdad de suvaro es una belleza sea auto me encanta suvaro una de mis autos favoritos aparte de los clásicos deportivos que son los mejores para mí para la colección claro bueno aquí está el capítulo 6 contra un porsche 911 carrera eso será para la próxima vamos a ir subiendo una de esas carreras y tal vez ya creo que la próxima semana ya les tengo el vídeo de este capítulo 6 y pues bueno muchos no olviden hacer sus tareas diarias algo que les digo todos los días yo las hago a diario gracias a eso tengo mi genis en venon bueno esta última aquí se compra seis materiales de distinto distintos en el mercado negro la verdad que no no me interesa entonces la mayoría no creo que haga ese último punto pero los demás la verdad que es muy fácil créanme muchos no se demoran más de una hora haciendo eso y son 36 lingotes diarios son 36 lingotes diarios que en este caso me van a servir para él no para el evento nuevo que salió que es el bmw y yo no sé qué pasa hoy así con el bmw m4 fue 82 de razón y se completa todas las carreras para ganar y la prueba se abre en un día bueno permite un momento miro la hora 6 28 se abre exactamente en 24 horas y 32 minutos para mí en mi país colombia y pues bueno muchachos esto ha sido todo si les gustó el vídeo del enlai suscríbanse si quieren comentar la que hay comentarios va a ser revisando la y apoyen muchachos y hasta la próxima chao chao